Luego de una participación ciudadana del 40%, el cierre en la mayoría de las casillas transcurrió de manera normal. Los ciudadanos, que de última hora emitieron su voto, pudieron hacerlo y los funcionarios no cerraron las casillas hasta que se retiró la última persona en fila. Tras concluir la jornada electoral, comenzó el procedimiento de escrutinio y cómputo de la siguiente manera. El secretario de la casilla contó las boletas sobrantes y las inutilizó por medio de dos rayas diagonales con tinta a todo lo largo de ellas. Las guardó en un sobre especial, el cual quedó cerrado y anotó en el exterior del mismo el número de boletas electorales contenidos en el mismo, asentándolo además en el acta de escrutinio y cómputo. El primer escrutador contó el número de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal de la casilla. El presidente abrió la urna correspondiente, sacó las boletas electorales y mostró a los presentes que la urna había quedado vacía. El segundo escrutador contó las boletas electorales extraviadas de la urna. Los dos escrutadores, bajo la supervisión del presidente, clasificaron las boletas electorales para determinar el número de votos emitidos a favor de cada uno de los candidatos y el número de sufragios nulos. Finalmente, enojas por separado, el secretario procedió a anotar los resultados de cada una de las operaciones señaladas, las que una vez verificados los escrutinios y cómputos de las elecciones realizadas, las transcribió en las respectivas actas de escrutinio y cómputo.